La arquitectura es algo que nos afecta a todos, no solo a los arquitectos. Nosotros desde la Junta siempre trabajamos para que sean los ciudadanos los que descubran el valor de la arquitectura, para que entiendan que los arquitectos estamos al servicio de la sociedad. Y espero que hayamos contribuido con esta guía de arquitectura y sobre todo con la PP que estamos en el momento y hace falta que tienen las grandes ciudades de Europa donde explican su arquitectura, pues espero haber contribuido a que nuestra ciudad de verdad sea una de las mejores ciudades del mundo para vivir. Es un regalo que nos vamos a llevar a Fitur la semana que viene, porque pensamos que Valencia tiene una parte cultural y de calidad de arquitectura por descubrir. Esta guía desde luego ha sido un regalo del Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia, para que Valencia sea descubierta por el valor de los edificios, el alto valor patrimonial, la gran cantidad de arquitectos nacionales e internacionales que han trabajado y siguen trabajando en esta ciudad y desde luego conforma, para mí, una guía imprescindible para el turista. Te dimos cuenta de que en un mundo digital como es el que vivimos hoy en día, hacía falta una aplicación, una aplicación en la cual pudiésemos en cualquier móvil, sistema operativo, da igual que sea Android, que sea iPhone, poder navegar por la ciudad de Valencia. Y navegar por la ciudad de Valencia implica tres cosas. En primer lugar, tener un mapa con una localización GPS, una guía de arquitectura moderna, una guía turística moderna, donde poder descubrir, que sería el segundo elemento, edificios de toda la ciudad. Porque esta guía de arquitectura, esta aplicación, es tanto para los valencianos como para los turistas. Los valencianos van a descubrir muchísimos edificios cercanos, hay edificios por toda Valencia, por todas las calles, por todos los barrios, por todas las pedanías, no nos hemos dejado nada. Gracias al fruto, el esfuerzo de más de 40 autores, arquitectos la mayoría, historiadores, que han trabajado en la redacción de las fichas, unas fantásticas fotografías de cada una de las obras. Y por otro lado, para los turistas. Los turistas pueden tener una guía que evidentemente no solo está en español, sino también en inglés. Pronto viene la versión en valenciano.